Viene después lógica, ¿no? Claro. ¿Qué tal con la visita del director? ¿Hizo preguntas? Sí. Aquí tenemos a Alina. ¿Qué hace Alina? Alina. Es una... Son dos productos. Es Alina Bio Cream y Alina Bio Gloss. Ya. El informe me muestras. El informe ahí está. Los trípticos. Los trípticos, uno para usted. Las muestras para los muchachos. Las muestras para los muchachos. Estas son las muestras. Y acá, ¿qué tenemos? Es un polvo facial a base de arroz. También. Todo es belleza, ¿no? Un bonito negocio la belleza. Tríptico. Informe, regalitos. Aquí está el lápiz. ¿Qué le pareció el SEC? Interesante, muy bueno y una buena iniciativa para nosotros. Una oportunidad para superarnos. ¿Van a presentar, Reina, a este grupo? Sí. Tiene que saber relatar la biografía de alguna investigadora. Ya no es solamente belleza. La belleza la tenemos. Ahora tenemos científicos bellas para conquistar el mundo. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos galletas de quinoa y noni con sabor a menta y chocolate. Aquí están. Veo el informe. Tríptico, el noni. Y acá están las muestras. ¿Y la menta dónde está? No, la menta ya está puesta en las galletas. Ya, también hay plantitas de menta en nuestro lugar, ¿no? A ver, ¿cómo están las lombrices aquí? Bien. Nuestro producto laboral es el chocolón. Es una galleta laboral a base de harina de lombriz. Como un suplemento multivitamínico dedicado a... Muy bien. ¿Se escucharon las observaciones del Dr. Matamoros? Sí, se lo escucharon. Bueno, hay que mejorar. Claro. ¿Usted es la compiladora? Sí. ¿Qué le parece a estos muchachos? Han sido un grupo bastante colaborador. Me ha encantado poder trabajar con ellos. Han apoyado mucho en todo. Y me parece que este va a ser un muy lindo recuerdo acerca del concurso semestral. Pero podrán sacar una empresa, William. ¿Su nombre? Niki. Niki. ¿Con Niki? Sí, con Niki. ¿Este tema de empresa? Claro. Incluso este ya se ha producido. Este es nuevo realmente. Allá también ellos de empresa. Una investigación en Brasil. Allá hay una empresa que da dinero. Dieta y belleza es la fuente del billete. Ahí está. Y Politécnica, perfecto. ¿Le ha servido la experiencia SEC? Sí, claro que sí. Ha sido una experiencia bastante agradable, muy grata y sumamente educativa. Aquí la afirmamos con sus compañeros. Un fuerte aplauso para todos.